Gimnasta de profesión, esta joven de 22 años de edad ha cautivado a sus seguidores en Instagram no solo por sus cualidades físicas, sino también por su peculiar belleza. Ana Lago nació en Monterrey, Nuevo León, y se ha convertido en una de las concursantes preferidas del hexatlón por salir adelante en las dinámicas del programa. Hoy la caracteriza.A través de sus redes sociales, Ana Lago comparte con sus seguidores episodios de su personal, así como profesional y, por supuesto, las reacciones positivas y elogios de sus fans no se han esperado. CERRAR COMILLAS INTELIGENCIA, BELLEZA, PROFESIONALISMO, CONSTANCIA, ESO Y MÁS EN UNA HERMOSA PERSONA CERRAR COMILLAS TAN HERMOSA, TODOS MIS RESPETOS PARA TI, ANA. ERES UN GRAN EJEMPLOR PARA MUCHAS PERSONAS DIOS TE BENDIGA Y TE PROTEJA. CERRAR COMILLAS QUÉ GUAPA ERES, ANA. OJALA TE VOLVAMOS A VER PRONTO EN ALGÚN EVENTO DE GIMNASIA EN CDMX. CERRAR COMILLAS ESTÁS HERMOSA, ANITA. ERES LA REINA DE HEXATLONG, MUCHOS NOS SENTIMOS MUY ORGULLOSOS DE TI. EN ENERO, SALIERON A LA LUZ ALGUNOS DE LOS SECRETOS SOBRE LA VIDA DE LOS PARTICIPANTES DEL HEXATLONG. DE ACUERDO CON PUBLIMETRO, LA DIETA GANADORA EN EL PROGRAMA CONSISTE EN ARROZ Y PLATANO, E INCLUSO NO CONTABAN CON 3 COMIDAS AL DÍA, POR LO QUE LOGRARON BAJAR DE PESO Y ALGUNOS PERSONAJES COMO LIS VEGA SUFRÍAN EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. DE ACUERDO CONSISTE EN ARROZ Y PLATANO, MUCHOS NOSOTROS DE LOS PARTICIPANTES DEL HEXATLONG.